¿Qué es el Ministerio de Salario Real? El Ministerio de Economía y Finanzas bajó una proyección del 10.6%, 10.8% al fin del convenio, mientras que a su vez el Banco Central y los operadores hablaban de un 13.8%, eso sumado a 4.2% más o menos que venimos perdiendo desde el último convenio. En estos alineamientos se nos plantean, según el tipo de empresa, si ha sido muy pegada por el tema del sanitario o no, o sea, más afectada o menos afectada, en el mejor de los casos puede haber una recuperación al fin del periodo, que son dos años, del 1.6%, lo que significa que se va ahondando la diferencia en lo que tiene que ver con el poder adquisitivo de los salarios, y eso va a ser una brecha interesante, porque ya el gobierno había anunciado que en enero de 2022 se comenzaba a corregir esa diferencia, pero por los datos que tenemos arriba de la mesa y por los alineamientos tal cual como están planteados, se va a ahondar la diferencia. Inclusive hay una situación que refiere a los correctivos finales, como ustedes sabrán, todos los acuerdos tienen un correctivo final que refiere a cómo se movió la inflación, al final del periodo se ajustan. Bueno, para ser correctivo tiene que ajustar eso en un 100%. Sin embargo, en los alineamientos, en el último capítulo, se habla de un correctivo que según la fotografía tomada en 2019, cuánta cantidad de personal activo en el seguro estaba, comparado con este año, si uno llega al 98% de activos, logrará entre el 98% y el 100%, ahí logra el correctivo un 100%. Ahora, si es menor al 98%, superior al 96%, le van a otorgar un 80%. Y si es menor del 96%, le van a otorgar un 60%. Por lo cual, discutíamos el otro día que si el término es correctivo final, correctivo final se debe al 100%, si no, no tiene ninguna razón de ser. Bueno, con algunas cámaras estuvimos de acuerdo que ese último tramo sobre el correctivo realmente es irrisorio, y más en esta condición que tenemos hoy, esta situación de la falta de empleo real, donde hemos pasado esta pandemia con mucha situación de teletrabajo, que es otra de las situaciones que recién ahora sale una ley y todavía no está reglamentado, y eso hace que de alguna manera se incremente la flexibilización del banco de previsión, o sea, hay mucha gente que ya hace cerca de un año y medio que está y va a volver a estar, y por otro lado, en los ajustes de los convenios que se cierren, vamos a tener esta dificultad del correctivo. Inclusive, hay empresas que no han sido decretadas, que han sido las más pegadas por esta situación sanitaria, que refieren, no sé, los clubes deportivos, por ejemplo, todo lo que es el sector gastronómico, en el caso nuestro, el deporte, todos ellos están amparados en una ley donde se les rebaja, de alguna manera, los aportes, y esos, por ejemplo, van a tener que el primer semestre, o sea, lo que va del primero de julio al 31 de diciembre, van a tener cero aumento. Y el aumento va a comenzar para ellos recién el año que viene en un convenio a un año. Eso es lo que está más complejo, digamos. Y los que están menos complejos, que yo les mencionaba hoy, van a ser acuerdos a dos años, y hay un escalafón de aumentos semestrales que plantean los lineamientos, que inclusive incluyen para el Poder Ejecutivo cierta parte de la recuperación. Sumando, restando y pasando rayas, la realidad es que seguramente sigamos perdiendo salario real. Por ende, nuestro salario va a perder poder adquisitivo, y por ende, el mercado interno, en lo que refiere a la economía, va a seguir bajando, porque hasta ahora, el uruguayo generalmente gasta acá en Uruguay. ¿Está bien? Y con esta situación, ya cuando uno entra en supermercados, ya no es como antes. Ya va directamente a comprar lo necesario. Yo, un dato para ustedes que lo deben de conocer. De julio del año pasado a julio de este año, por ejemplo, el aceite subió un 66%. Las lentejas subieron un 44%. Yo pregunto, ¿en qué hogar no se come aceite y lentejas? Y por eso tenemos esta situación. Correcto. En lo que se refiere, por ejemplo, a buscar soluciones para el sector, ¿están ustedes tratando, han presentado algún tipo de propuestas como para, bueno, encontrar una salida? Correcto. Lo primero que hay que hacer es clasificar la empresa, ¿no? En qué sector está. Nosotros, por ejemplo, yo soy delegado al Ministerio de Trabajo del sector 19, ¿qué son los servicios? El grupo 19 son los servicios. Los servicios en general no han tenido ese problema. Porque mal o bien, los servicios principales de limpieza, de seguridad, de áreas verdes, ¿no? De poda, se tiene que mantener esos servicios. Por lo cual, algunos de ellos no han sido tan golpeados. Nosotros lo que proponemos es colocar en ese alineamiento que nos bajan de aumentos, por lo menos un 0.5% que vaya hacia una recuperación real. De cualquier manera, el periodo no va a alcanzar. Realmente sabemos que no va a alcanzar. Y ya les digo, ¿no? Hay actores que están de acuerdo con que los alineamientos son realmente insuficientes por una sola razón, ¿no? Más allá del bolsillo de los trabajadores, el Poder Ejecutivo había anunciado que comenzaba la recuperación en enero de 2022. Hoy estamos finalizando agosto, nos quedan unos meses, donde nosotros tenemos que ir viendo cuáles son los sectores que podemos ir firmando, que no han recibido tantos problemas. Y eso, de alguna manera, acorta los tiempos para la recuperación real. Por lo cual, lamentablemente, las noticias no son muy halagüeñas. Sí se van a abrir los subgrupos de los grupos, porque acuérdense que los grupos vienen a ser el madre, por ejemplo, el grupo madre de servicios. Pero por ahí hay 24 subgrupos. Seguridad, limpieza, esto que les mencionaba. Cada uno de ellos tiene una realidad distinta. Generalmente son aquellos que en algún momento llamamos los 20.000 pesistas, o sea, los que ganan menos de la federación. Porque el otro grupo importante es el comercio en general. Entonces, ahí vamos a tener serios problemas, ¿no? La propuesta nuestra está en incluir en esos ajustes semestrales, tratar de colocar un punto 5, por ejemplo, un 4,5, para tratar de empezar a nivelar, por lo menos, el poder adquisitivo. Porque todavía no hemos salido totalmente de la pandemia, y esto no nos da ninguna garantía. Y la gente está más en su casa, la gente come más, la gente gasta más. Y en esta situación van a tener que observar este tipo de puntualizaciones que hacemos, porque no hay otra manera, lamentablemente. ¿En lo que se refiere a la asamblea que están preparando para el mes de diciembre? Sí, ahora se cambió la fecha. El 9 de diciembre se plantea una asamblea nacional de delegados de toda la federación. Se están logrando los permisos, ¿no? Porque una asamblea nacional de todos los delegados son, como en el Congreso pasado, 670 titulares. Titulares. Así que imagínense que no es una asamblea chica. Entonces pensamos en un espacio abierto. Creo que seguramente va a ser la plaza primero de mayo. Y ahí se va a bajar un informe de cada uno de los grupos, ¿está bien? A consideración de todos los delegados, porque en todos los departamentos tenemos delegados de todos los sectores. Entonces, esto hay que decidirlo entre todos. Estamos decidiendo el futuro, por lo menos a dos años, de la gran mayoría de los trabajadores de todos los grupos de comercio y servicios.